Y por la gente que estamos en un nuevo vídeo Quiero que escuchéis esto Cuando termine de comentar lo que quiero comentar Dejo la canción enterita para que la escuchemos tú y yo Antes de empezar este vídeo Que va a ser un vídeo comentando y viendo la reacción De Dana Paola Para la gente aquí de España es una especie de Operación Triunfo Lo que vamos a ver y una del jurado Critica de una forma que a mí me flipa O sea de verdad que es impresionante Y me encanta, me encanta este tipo de crítica Porque es la realidad que se encuentra día a día Antes de empezar el vídeo me gustaría deciros una cosita He cambiado el objetivo de la cámara y se ve diferente O sea se ve como ahora más mi cuarto Quiero que me digáis si queréis que se vea de esta forma O de la forma antigua de mis vídeos Que más o menos pues estaré poniendo una imagen Que se vea así Yo no sé, o sea me gusta también que se me vea a mí Que se vea a mi cara y se desenfoque todo el fondo Pero esta forma también me mola También me gusta porque veis como más de mi cuarto Hombre a ver está desordenado Cuando esté ordenado y le ponga aquí una lucecita Quedará más guay Pero a lo mejor de esta forma se ve aquí como mis placas Se ve, no lo sé, no lo sé Pero es que mirad eh Es que mirad lo que puedo hacer con este objetivo ¡Dios! ¡Dios! Se ve todo mi cuarto Pero es que mira se ve hasta Bueno está un poco desordenado Pero ahí veis que está mi abrigo Mi antiguo micrófono Están ahí Es que se ve incluso los cuadros de la pared Se ve todas mis figuritas que tengo ahí Esto es una locura eh Nada, dejadme en los comentarios que os gusta más Voy a ir a probar este foco Y mañana a lo mejor pues pruebo el antiguo O sigo, no lo sé Hoy lo que vamos a ver es Daana Paola explota Contra Gibran Decirle culera Decirle culera Que en Latinoamérica es un insulto bastante fuerte Aquí en España pues si te dicen culero Y sabes lo que es culero Que es como tontito Para ponerlo en contexto Este programa es una especie de Operación Triumph Es un reality show Que viven en una academia Artistas, cantantes Para mejorar Y se tienen que preparar una canción Y una vez a la semana En directo cantan delante de un jurado Lo que pasa es que la academia se graba 24 horas Y al parecer este chico Y más gente Insultó a este jurado Por decir que era fea O que no se sentía bien O que no sé Gracias Gracias chicos Ven para acá Gibran Ahí va, ahí va Este es Fijaros eh Fijaros eh Eres un artista redondo Eres alguien que Ha sido disciplinado Que le has hecho caso A tus maestros Para mi ha sido maravilloso Ahí va Tú dime Así no soy culera contigo Oh ¿Cómo? Oh Que no creas Que en realidad no escuchas Mira que cara Mira que cara pobre Mira que cara pobre de decir Dios 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 La he cagado Dios Bueno Yo creo que es una falta de respeto En primera insultar a una mujer Si así te refieres a mí Porque no te gustan mis críticas No me quiero imaginar Cómo hablas con Franceli O cómo te expresas De cualquier otra mujer Si no mal recuerdo De hecho Dalu Habló al respecto Que no le gustaba Cómo trataba a San Franceli Anyway Yo no voy a hablar de su relación Aquí mira Yo estoy en esta silla No para verme bonita Oh Es porque llego 20 años de carrera en esto Y nunca le he faltado el respeto A nadie ¡Pum! Así que Es que Básicamente Lo que yo le he dicho a Franceli Esta noche Y lo que te estoy diciendo a ti Es lo que quieren realmente escuchar ¡Wow! ¡Wow! O sea Me mola mucho Incluso gente que conocéis Critica mucho por la espalda Y a la cara no dicen nada Claro En un programa que se graba Durante 24 horas Es normal que Que un jurado se entere De lo que le critican a su espalda Pues dímelo a la cara Dímelo Que soy culera porque Te critico Para que aprendas Para que mejores No hay crítica real Eh Yo no vengo a ser tu amiga Tampoco Si te caigo bien O te caigo mal Realmente no me importa Intente un segundo Por favor Gracias Bueno Realmente A ver Tampoco yo sé esta jurada Como es Mejor es un risto Risto aquí es un jurado Que siempre va tirando a malas No porque lo que le acaba de decir Al público Así hasta cortante Así como ¡Oh! Te importa más Lo que la gente Y los fans Digan a ti O lo que realmente quieres crecer Entonces ninguna de nuestras críticas Te importan O te hacen crecer Entonces Pues qué triste por ti Porque yo no sé A qué regresaste a este proyecto Porque no has avanzado Y no has hecho nada Desde que regresaste Entonces hay mucha gente allá afuera Que tiene mucho talento Que podría ocupar tu lugar Así que Si lo que yo te digo Para por lo menos ayudarte Un consejo Hacerte crecer O lo que sea Te hace creer que soy culera contigo I'm so sorry Yo no vengo aquí a hacer tu amor I'm so sorry Ah es que me encanta Me encanta hablar latinoamericano Que de repente Te hacen un Spanish Ahí te meten una frase ingles ¡Pum! Aquí en España Eso hubiese quedado muy raro Lo que realmente quieres escuchar Así que Hay una persona Que realmente Admiro mucho Dentro del teatro musical Alguien que Tenía una frase muy icónica La cual la verdad Yo tomaba de broma Pero creo que en este momento La merita Y no sé que opina el público Pero Ya no voten por él ¡Uff! Quiero ¡Dios! Se está diciendo la gente Que no voten por él A ver Les voy a aclarar Qué ocurre Para poner a todos en contexto A ver Entiendo la molestia De Ana Paola Usted en casa Estará diciendo ¿Me permiten un segundo por favor? Sí Y a la gente Esto en España No suele pasar Que un presentador Y un jurado Le diga al público ¡Qué fue lo que irritó a Ana Paola! Claro ¿Qué fue lo que pasó? Quibran ¿Decías cuándo? ¿Decías yo cuándo dije eso? Sí, la verdad No sé si No te apures Aquí tenemos el video No te preocupes Vamos Vamos a hablar A ver A ver Cuando le hice culera También vimos a Dana Una actuación Un poco pobre La verdad Hola, Dana Gracias por ser tan Por dos A ver Tampoco he visto Que Eso es un contexto De que tú estás Es como si estuvieses en tu casa Y de repente Estás con un compañero Hablando Gracias por atacarme Tanto Gracias por ser tan No sé Tampoco veo un comentario Pero que Me gusta Me gusta la reacción Así que Retomo Nada más Como entonces Franceli También dice Lit Lit Por dos A partir de este domingo No tienen Una crítica De parte mía Creo que no la necesitan Ya son muy artistas Y muy inteligentes Y muy maduros Como para recibir una crítica Así que a partir de este domingo Retiro mi crítica Tanto para ti Como para Franceli Dios La Franceli También está ahí mirando En plan Permíteme ¿Qué ha dicho? Chicos Aquí Gibran No estás hablando De alguien En privado Si tú estuvieras Con tus amigos En tu casa En tu cuarto Y te expresaras De cualquier otra persona Estás En tu momento Privado Con tu gente Se les olvida Franceli En ese momento Y a ti Que tienen un micrófono Ok Tienen un micrófono Y están Transmitiéndose Sus acciones Buenas o malas 24 horas William Estás allá Con los académicos Justo tienes A Franceli Si Todo el mundo quiere saber Porque Quizás el cío Quizás el cío Pues También dijiste por dos Piensa Exactamente lo mismo Que dijo Gibran Sobre nuestra crítica Adana Paola Pues En particular En lo personal No creo que conmigo sea así Tal vez Yo siento que Él lo dijo O sea Por la crítica Que le dijo él Y yo Creo que tal vez Como dijo Si es verdad No vino aquí Para ser su amiga Pero Tal vez si fue un poco Ruda Entonces yo creo que todos somos rudos Porque no es porque Gabito, Alexander o Horacio Les digamos cosas súper bonitas Yo he sido muy franca y jamás les he faltado al respeto Franceli Pero es que se tiene que afectar la falta de respeto Y decir tío ¿Por qué me atacan a mí? Si a lo mejor mi compañero está atacando más fuerte Y yo nunca falto al respeto Respeto a quien respeto merece Cari Oh A ver También está un poco subida ¿No? Lo de respeto a quien me respete Cari Oh What the fuck Ya está Acuérdate Y acuérdense todos chicos Vemos En microscopio Lo que hacen Expresarse así De alguien Es nefasto Y si todavía es de una dama Pues también no se vale Ay, ay, ay Atacando, atacando Perdona Si mi crítica para ti es ser eso Pues entonces no sé qué decirte Lo que quieres Dana tiene una especie De aire Ariadna grande ¿Eh? No Todo es para que crezcan en realidad Sí, lo agradecemos cada uno de nosotros aquí Una disculpa Nuevamente Dana Te pregunto A ver, también tienes que comprender Que Estar en un contexto Que se creen que están en su casa Que están haciendo un comentario De algo En plan Oye, pues Creo que eso ha pasado conmigo En vez de decir Creo que eso ha pasado conmigo Hice un comentario culero Te vas a sostener En no dar la crítica A ellos dos Por supuesto Creo que tampoco debería ser así Ha sido un comentario Muy inapropiado en el momento Creo que también Dana se está pasando un poco Creo que tienes que tener El listón aquí Y atacarle Pero yo creo que luego Hablar en privado con él Y decirle Mira, que sepas que eso está mal Aprende de este error Te doy una oportunidad más Si de un momento Por haberse equivocado De esa manera Que tampoco Yo comprendo que te afecte Yo que comprendo Que a lo mejor te diga algo Con un turno un poquito más elevado O algo un poquito más personal Y tú, tranquilo En tu casa o en la academia De repente digas Oye, pues no me ha gustado la crítica Me ha parecido una crítica un poco tonta Lo dices en tono amigo Lo dices sin maldad Por decir así Tampoco sigo a día a día Este programa O sea que no sé De qué tono lo quería decir No sé cómo son No creo que ese comentario Sea algo personal para ellas Así que nada Yo creo que Dana Seguramente Lo perdonará Y vamos a terminar Escuchando y terminando La canción Dana Paola explota Es que está buenísimo Es que está buenísimo Es porque llego 20 años de carrera en esto Y nunca le he faltado el respeto A nadie Cuando dijiste por dos Significa Lo que tú opinas Lo opino yo Sí, yo lo sé Es que Música cínico es una pasada Sí, yo lo sé ¡Abrón! Culero es lo que hiciste tú Culero es lo que hiciste tú Y culero es lo que hiciste tú Sí, yo lo sé Ey, ey Eh, culero es lo que hiciste Por dos Culero es lo que hiciste tú Oh, oh Tú, tú Y por eso Le pido una disculpa Eh, soy con lana contigo No me importa Soy con lana contigo No me importa Así que I'm so sorry Uh Así que I'm so sorry I'm so sorry Pop, pop Soy con lana contigo Por dos Así que I'm so sorry Así que I'm so sorry Está guapísimo Me flipa, me flipa Y me flipa Gente, vamos a dejar aquí el vídeo Déjame en los comentarios Si te gusta este foco O te gusta más el otro Bueno, el objetivo También suscríbete Dale a like Sígueme en Instagram En TikTok Sígueme por la calle Como tú quieras Bueno, por la calle A ver, tampoco Sabes, me puedes seguir un poquito Pero tampoco te pases Un beso, un abrazo Un tequila y un adiós Y hasta luego Chao Eh Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verás Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete 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 Suscríbete